Hoy aprendí Puedo ser fuerte si me quieren doblar Puedo reír Puedo llorar Pero si creo todo puede cambiar Hoy aprendí Puedo volar Puedo ser libre Solo debo soñar Hoy puede ser Puedo cambiar Puedo moverme Giro y vuelvo a girar Es la fuerza Que golpea fuerte el corazón Es la magia De mis alas a su alrededor Es la confianza Es el amor Es la fuerza Incalculable que hay en una canción Un volcán de cosas buenas Que ahora entra en erupción Es la confianza Es el amor Hoy soy feliz Puedo gritar Puedo ser libre sin nada que ocultar Hoy soy así Pude cambiar Y ahora te enseño Puedo ser libre sin nada que ocultar Es la confianza Es el amor Es la fuerza Incalculable que hay en una canción Un volcán de cosas buenas Que ahora entra en erupción Es la confianza Es el amor Es la fuerza Que golpea fuerte el corazón Es la magia Es la magia De mis alas a su alrededor Es la confianza Es el amor Es la fuerza Incalculable que hay en una canción Un volcán de cosas buenas Y ahora entra en erupción Es la confianza Es el amor Es el amor Es la confianza Es el amor Es el amor Gracias.